Con el objetivo de mantener un periodo vacacional seguro y en paz, la Secretaría de Seguridad Pública como parte de la nueva estrategia de seguridad basada en el modelo de mando único refuerza con 53 elementos policiales más la zona norte de Quintana Roo donde arriba una gran cantidad de turistas en este periodo vacacional decembrino. A su vez, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementan recorridos de seguridad y vigilancia en lugares de gran afluencia, plazas y centros comerciales, bancos, centros religiosos y zona hotelera del municipio de Benito Juárez para salvaguardar la integridad de las familias benitojuarenses y de los visitantes. A disposición de la ciudadanía, el número de emergencias 911 y 089 de denuncia anónima. ¡Gracias!